No sé como yo, para maricos de pasos me tengo que decir Macabélicos sonándolo, era bailando con mi malandro Por el capo chagabélica no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Estos mis metos me pregunto yo Cada saludo llevo un billetón, por alueventón trae un flujo Eh güey, no seas hot o caldín, aliviánate puñatón Mira que está parado güey, vamos güey Vale, pedí un 32 hermano Como siempre, soy una macana Che mía que miras güey No, Junior Tomate un putado cuando te mire güey Pedí 100 Pero güey, ya le pegué como 200 Güey, este huarco no muere ya Margaro No, no, no hay nada Me miras Lo voy a dar Pero yo ya le pegué como 24 Me miras Lo voy a dar Que no hay nada A ver Me duras Ya no voy a dar Me duras Sí Ver Me duras Me duras Me duras Me duras no muere we cállate we ah pincho a ti toca agaparlos ya me toca salir we no 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 me vale camote ya hay unión maldita rata we ah pinche batito si ah dale we me lo te dije adentro ahorita me salgo no se revienta con esa we ahi va se la pelaron puto pa que te cubras we la mierda we no mames no hombre we hace motes como ves esa rata we entronado pache 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 a 46 cual pinche rojo junior pues de 68 y uno de 66 1 vs 1 justo ahhh te veo ay la tan madre madre le gusta se fue a free bebe Amá Pásame wey, pásame con mi mamá Ay, yo se fue con la cocil hijo Wey, le voy a decir que volvimos yo y María Cállate mía, cállate Que la que no sabes que wey Que wey Ayer Rajo anda en tu cuenta y te subía Platino 2 Ayer Rajo anda en tu cuenta y te subía Platino 2 Ayer Rajo anda en tu cuenta y te subía Ayer Rajo anda en tu cuenta y te subía Ayer Rajo Ayer Rajo Ayer Rajo Ayer Rajo Que te calles Ayer Rajo Ayer Rajo Ayer Rajo Ayer Rajo No te quiere wey Ayer Rajo 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 ¡Panapanenme! ¡Panapanenme! ¡Pumar! ¡Mejame pongo! ¿Para que se hagan eso? ¡Pumar! 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 ¡Qué sure? ¡Mistock sana! ¡Pumar! ¡ royal! ¡Gracias! Me quiere comer, como que sí, que me hambre, ¿no? Yo, el saludo, porque le he hecho un alentador Alentador al... ¿Qué van? Me quiere comer, como que sí, que me hambre, ¿no? ¡Tínate mierda! ¡Espera, P, weón! ¡Vuelito peruano! ¡Calla mierda! ¡Te la dio un mía! ¡A que sí, wey! ¿Por qué te gusta tirarte acá, peruano? Porque es la ciudad peruana, pe. Tú ves ese rollo, dijo el mando. Pónganseme el casco y el chaleco, porque vamos a tuparnos. Dicen que el elegane es un pinche fucking gordo. Me dicen tata, porque soy el tata de tatamambispa. Pero yo no lo creo. ¡Pam! ¡Ratatatatam! ¡Mmm! ¡Uno, dos y tres! ¡Llámenlos, mame! ¡Cuándo eres uno, cara de mierda, para! ¡Tengo pasos! ¡Mentira, mentira! ¡Bromita, bromita! ¡No van a tener una bichibroma, tú! ¡Si, wey! ¡Si vi que entraste a mi cuenta, wey! ¿Por qué? ¿Qué haces? No, porque yo dejé la computadora prendida. Y lo dejé adentro del emulador. ¿Y qué te dijo? ¿Tu cuenta ha sido conectada en otro tipo? Sí, en otra persona. Es que estaba jugando en el teléfono rojo. Y este mío lo estaba usando, güera. ¿También está jugando? Sí, su pendejo. Por eso te dijo mal el verbo. ¿Ya tengo descripción? ¿Ya tienes decepción? ¿Por qué tengo? Des... descripción. Sacks. Haciendo sacks a la verga, ¿no? Eh, sí, wey. Sé que me arrepiento de cosas, pero... Pero no... Podrá salir del barrio, pero el barrio no saldrá de ti. Eh, no, Paisa. Comparte una lista de eliminación, hijo. ¿Mm? Comparte una lista de eliminación. ¿Qué es eso? El cartaje de antes, Onzo. ¿Dónde? ¿Dónde está? No. ¿Qué pasa? ¿Cuántas peleas tienes? Doscientas. Nada, ya la comparamos arriba. Ok, yo me meto para montar. No, no, no. ¿Dónde está? Esta silla no se hace para adelante. Sí. Sí. El gel no vino de tres, ahí está gata. Yo solito me arrepiento. Yo mismo, sé. Tienen que ir un pinche pelotazo a la verga. Los hago mierda. Me arrepiento. Se los cago en automático. Desde que horas te levantas, ni duermos, con el de fondo. Temprano. Me duermo a las... ¿Dónde está? Se los cago en automático. No, no, no. Es que tú. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si debes de chaleco al 4 wey, no estoy con tu mamá No, depende Aunque sea día y noche, me meto pa' el monte y pregunto a quien es ¡No, cojo! ¡Pumaste por pendejo, wey! ¡Me la quitas a hacer tú a mí, hermano! ¡Me están casando, wey! ¡Qué bueno! ¡Me están casando a mí! ¡Te felicito, hijo de Dios! ¡Cuántan! ¡Aca está, mira, Mendoza! ¡Peloteras me ha aventado ya, su madre! ¡Vamos por ellos o qué? ¡Ya tú sabes! ¡Nos casadores se han casados, hermano! ¡Me está casando Ángel, wey! ¡Ese, wey! ¡Ese nombre es pendejo! ¡Qué, viene en la tirolesa, no? ¡No, ahí están parados los pendejos! ¡Vámonos en la tirolesa, no? ¡Sí! ¡Se pende en la vida real! ¡Guacho por Scar! ¡Guacho por Scar! ¡Sí, se mueve en la tirolesa, se me hace! ¡Sí, no! ¡No, están parados, están parados! ¡No, están parados! ¡Sí, se mueve en la tirolesa, mi cabrón! ¡Sí, se mueve en la tirolesa, wey! ¡Qué en chingue su madre! ¡Ya me ha aventado varias caminas! ¡Sí, se mueve en la tirolesa, no, wey! ¡Son los dos gentes de un poque! ¡Espérate, wey! ¡Sí, ya vienen por mí! ¡Espérate, déjame, 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 déjame. ¡Me he tocado otro, me he tocado otro! ¿Le pide 61? ¿Le pide 61? ¡No, wey! ¡Mate uno, mate uno, mate uno! ¡Tumbe el otro! ¡No mataste aquí! ¡A la verga, se revivió, wey! ¡Ay, wey! ¿Viste eso? ¡Eh, venme a robar todo, pendejo! ¡Zach siendo Zach! ¡Ya tú sabes! ¡Tu primito va a triunfar! ¡Sí, wey! ¿Al rato que andan los torneos de Zébica, mijo? Ahí vas a decir, ese wey es mi primo, ¿no? Y yo voy a decir, no, ese wey no es nada mío. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sé que soy maldito, dijeron que está pa' marco, pero revivió que la piedra no en la vía agua lleve el río. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cúrate de mierda! ¡Cállate de mierda! Ya tenemos gente nutricionale para esto es muy duro. Ya tú sabes. ¿Dónde está acá? ¿Quién es que te cargie? ¡Cállate de mierda! No hay nadie, wey Lo acaban de abrir, wey Ay, que asco, perro, wey Me ganas todo, hermano A la verga, de enfrente también De todas partes, wey Vámonos en lanzadera, vente A la verga, no, 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 no la pongas La tengo ubicada yo No mames No, wey, va a morir, wey Vente en la lanzadera Ya, ya, me morí, wey Ah, ah, acá tengo uno Le peito a rojo Le peito a rojo también Le peito a rojo también Llegame el, wey No mame, me pasé de verga, yo en la otra vez, wey Tengo dos acá, tengo dos acá Uy yo te ven acá güey vente Espérate y deja No me van a aventar de todo Espérate güey Espérate Espérate Mate, mate uno No mames, yo no le voy a hacer esto lo que le pegué Ahí te ayudo Ahí te ayudo Te pegué todo rojo uno Todo rojo el otro Ay yo me salí de aquí de la pared güey Espérate güey Ahí tienes a dos güey, te voy a revivir mejor Déjate morir Nah Ahí te rego Tengo la inyección, tengo la inyección No me remataron No güey me reviví Espérate güey Yo sé lo que estoy haciendo Ahí te caigo ¿Cuál es? ¿Por qué usan las voces sin skin? Las armas Porque soy pro player No caigas ahí pendejo No caigas ahí pendejo No caigas ahí pendejo Todo rojo uno Dispáresle peleo que está en la piedra Ya güey No güey Ah güera güera ¿También lo bajé? Oh le pegué todo rojo el otro También Deja los 6, ahora no me voy por suena No, 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 le voy a bajar No se me mueren wey Oh, dime que si llego Cuarta No mames Tirolesa wey Oh Matalo por atras, matalo por atras 150 wey Eh le pedí 67 que pedo No muere Nah, no le dejo poner la pared Venía en desnivel No wey, esos wey tenían un chingo de pared Perro Junior, lo hubieras Lo hubieras matado pendejo, lo tenias atras wey Atras cabron Lo hubieras matado pendejo, lo tenias atras wey Atras cabron Tirolesa ah me ve con mi pechera Soy una verga Que trae pendejo Calle si pues su puta madre Si no lo jodió Todo era como bochitos Y dos que tres buenos Lo que quiero yo Yo quiero que haya lugares alentados Pero no Calla mierda Yo camino como Sinadon Que tengo todos los poderes Aunque con la Supra Nadon Dicen que me cuido el gobierno Ah no es el pendejo wey Vamos por el arsenal Estas teclas que estoy usando Relaja no Junior Si Vamos por el arsenal El otro teclado que tengo se escucha Estas son las relajantes Son las que En el país Wey el otro huerco wey Que estaban en la partida anterior wey Al chile le pegué todo wey rojo wey Está en el directo wey lo guarde para que mires como Ya no pones canciones en la mañana Ya no pones canciones en la mañana Ya no pones canciones en la mañana Uno chile le pegué todo wey doy nueces como me muevo Porque se entretiene Y siempre vuelve Ya te reíbo Eh no se agarran las putas pistolas Eh eh Todo rojo Pinche batito rata Todo rojo Eh pues estaba asomando No hombre Ve por el pinche camaleón Correle Por el camaleón Ahí está Parqueado Tengo hasta silenciador ¿No tienes un shit? ¿Qué me ves ahí? ¿De qué? Un shit Porque conmigo la pasa cabrón Ya precisado No le dispares No le dispares Todo rojo wey Nah wey pues no me dejas dispararle pendejo Parale lo mato wey Mate otra Nada wey ¿Por qué no hay nada de culián? Ah le quité a los dos con mi granada Mate uno Todo rojo wey Ese wey te iba a matar y uno Si no lo mataba wey No se agarró Si wey porque te iba a agarrar por atrás Ni lo viste wey Te lo juro Ni lo vi Pues lo tenía marcado No wey Quien me puso esta habilidad de CR7 wey No sean mamones No irani Ven a dejarlo cobrarlo Que en una semana cobró Ahora si ya tengo la cara al 3 wey Ahora si ya tengo la cara al 3 wey Ahora si ya tengo la cara al 3 wey No mames Son unas bochitas Ah es una morra Que mi amor Déjame aquella wey Déjame aquella wey Jodo se la mata Ya la quiero Esa es para no, yo no, ya se va Te está pelando ¿Dónde va wey? Acá la lleva, acá está en frente Tírela Óndele wey ¿Cómo te le pegaste? Todo rojo mijo ¿Le disparo? Ya lo maté Óndele wey Tatiana Pinche hueca A la mierda Tengo 23 inhaladores Les hice moto a las pendejas Vamos a subir a Gran Maestro ¿O qué? ¿Te voy a ir a Gran Maestro? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me ha hablado? Yo tengo tu fichis mamá ¿A quién? Que había regresado comadrilla Sí, ya estoy No, no, no Aquí estoy jugando ¿A ti quién verga te dijo, Mayra? Ay, que bien, pues yo todo sé Él le voy a mandar mensaje a tu noviocillo Y luego lo voy a amenazar Así que si vuelve a entrar a la pinche casa Lo voy a matar a la verga Cuando salen las vacaciones Ahí se la va a pasar En la pinche tumba En el panteón el wey Cuando se la va a pasar Sí, con esa de la noviocillo wey Hay un mequillo quedando ahí Sí, lo conozco Ese wey me conoce, Mayra ¿Y sabes de dónde lo conozco? Lo conozco del parque 8 Sí, sí, ya sé Que te creías Cristiano Ronaldo, decía No, pues si no me creía era No, güey No, ¿quieres comer tú, Mayra? ¿No quieres comer? Ya comí Para la ropa Para la ropa, ¿qué daño? ¿Qué sí? Pinchy, güey, ¿qué otro pano, chuan? Es de a tirar un joto Sí, 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 lo conozco La que domina y la taliza Que le vamos a meter ¿Verdad, Mayra? También juega a fril También juega a fril, güey Sí o no, Mayra Pásamela para robársela, güey Pues yo la tengo en mi celular ¿Cómo ves, Junior, güey? ¿Cómo ves eso, Junior? Dile algo a tu primita, Junior, por favor Dile que se recapicite No seas mamona No mames No mames No mames, ¿de cuál amigo? ¿Cómo se llama, Gael? El hermano de Odinson ¿Cómo se llama? ¿Adinson? ¿Y por qué tienes el de eso? Porque quiero ¿Cómo ves esa mamada, Junior? Porque conmigo la pasa, cabrón Yeah Acá tengo gente Acá tengo people Digo, la maestra ¿Cómo se dice gente en inglés? Digo, la pipa holanda activa Allá en Culiacán ¿Qué hicieron? Acá tengo gente Hola, cuñada No mames, Mayra ¿Quién es la mamada? ¿Es María? ¿Es María? ¿Te está mandando mensaje? ¿Te está mandando? Le estoy mandando mayo Canas de mamón, tú Hola, cuñada Me llegó un chingo de people Dice María que si te quiere Dice La wey Le dije No, no No le voy a comprar nada Hijo, ándale Cómpraselo No mames No me voy a dejar poner la pared No te o no Mira ese pendejo Me la quiere llegar pisada Lo que no sabe es que yo soy Elegant Ganamos No mames Ya subí a Diamante Q4 Subes Mi todo tibio Adiós No le voy a mames Rodríguez No me voy a comprar Creama ¡Green! Trabé No me voy a comprar Que lo quitas Yo no voy a comprar No me voy a comprar Ni todo tibio No me voy a comprar No me voy ¿Por qué Mayra? ¿Qué? Deja, deja, deja Deja abajo el volumen del stream Vamos a ver ¡Gracias! 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 Lo bueno, verga ¿Qué? Lo bueno No, a mí no, yo no Yo nomás tengo a una Pero ¿Cuántas has tenido tú también? Yo no, yo no he tenido ni una Mendeja ¿Te has puesto? No, para contarla vas a tener que No, no, no Vas a tener que contar hasta números romanos Vamos a empezar a la que me cae mal Cállate No me cae ¿No me ves? Mira, mira ¿Cuántas, Junior? No sé, hermano Pinche cañón Estaba fea que todo Dice a Madrani que hay a Akelin A, Akelin, ¿qué? A, Akelin ya no tiene nada que ver No, me cae la nada Voy ¡Ah! Y tenemos un verguero acá ¿Cómo ganó? Mira cuánto le están dando a Crashle Mate No, no le pegué a nadie Se quedó para No, ahí sí me vio De peleta roja ¡A la B! ¿Qué pedo con ese? Medio todo rojo Está ganando en mí, güey Eh, dale un dos pa' ¡A todos, Junior! ¡Muncha calor! ¡Es la cañada! ¡Es el K! ¡Junior! No ponganse a cargar Tenemos rojo paja Luzo y pez cae en un enlace Un chacalón ¡Un chacalón! ¡Ay! Ponlo listo, hijo Ponte Ya, güey Junior, es un 2 vs 2, pendejo Ponle hita, güey, no es eso, Sonso Un 2 vs 2, pendejo No, mami, yo no que mami hiciste, sabia, pendejo, sabia, juelo, verga Que sabia, pendejo, tu no sabe nada ¿Por qué pusiste esto de mamada? No, el botón es que me lagué en el teléfono, güey Los otros son bien malos, güey Mira a esas mamadas, qué asco, güey Cómo juegan, perro Me les peleé, se les peleó altas ¡No! ¿Me tomó o no? ¡Déjalo, güey! ¡Putazos, Joto! ¡Ah, güey! Vamos a salir Ahí nos vemos Dale, güey Dale, dale, para acá Ah, nada Dile que no me den, con cual cuenta se va a meter No, 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 que se pueda jugar Si no, no juego con esa wey Si, tiene que jugar regla No, 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 que se pueda jugar ¿Para que escucha doble wey? Porque todo en directo No mames, me están escuchando Todo Si, porque Kevin es cómico, amigos A ver, no estoy en directo Ah, me caga lo que hizo Ay, cae tú ¡Unior! ¿Qué es lo que te digo, güey? ¡Ah, pinche, pinche pendeja! ¡Cállate! ¡Hombre, güey! Ahora tengo que reiniciar todo el emulador, güey ¡Ah, qué puta hueva hizo esta pendeja, güey! ¡Singa, tu madre, pendeja! ¡Ahí vengo! ¡Cállate! ¡Nombre, güey! ¡Ah, qué puta hueva hizo esta pendeja! Gracias. 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 ¿Qué le doy? ¿Todo lo de escuadra? ¡Cabesota! ¡Noo! ¿Dale? ¡Decla! No lo puedes jugar, Mayra. ¡Pu' es que se mete la del novio! ¡Hombre! ¡Por ti, güe! Deja, deja Métete Mayra Dile que No creo que la tenga Güey Si la tiene chetada Nada más o menos Si güey si la tiene Mayra pásamela para robársela güey Ahí está el primero Yo no voy a que nos la pase y nos la robamos Si güey es que me ves una pendeja Mayra si me la pasas al chile No le digo nada Ándale Ándale Ahí entró ya Un chico entiende si tiene cosas güey Invítala pues Mira, mira, como está vestido Mira, mira No se lo ponía ahí Yo ya todo borrado No le digo nada Espérate Yo no lo cambies, wey ¿Por qué lo hace cambiar? Cambia los ojos que tiene Yo no lo he visto, wey Ese ese ¿Si tiene veralos? A ver otro Ese es esa mamada Ese es Mayrana Ese es Mayrana Eres platino, acaba de que se queja Eres plata, si le bajan no hay pedo Como veces le bajan le van a subir Si, nos perdemos ¿Quién te habló? Ah, mi dedo Yo no me trajo a mi boy A ver A ver ¿Dónde? ¿Maria? ¿Maria? Ya, ahorita voy a ir por allá, wey No hombre, nos van a meter una verguesa Eh, la nueva canción Que sacó Nathan, el cano está perra Está re fea, ¿no? Está perra Está perrilla, dos, tres Pero no le gana al macabélico Es que wey, macabélico, es el macabélico, cabrón ¿Tú crees que... Ese wey le va a ganar al macabélico? Ahí está, wey Ahí está, wey Venga Venga, wey Aquí todos son del mismo clan, wey Ah, sí, es cierto Nosotros somos... Eh, eh, Mayra Ahorita le... Ahorita le aceptas... Aceptas la invitación del clan Para meter a tu novio al pinche clan Para que no se agüite Claro, como quieran Si tú no vienes maraño, fue un juego Pero ese... Este fue el carmón No sé... Ahora formamos una empresa Back... Ahí tengo uno, ahí tengo uno marcado, wey Mayra Si viste, si viste la... Si viste la... El tiktok que me hizo A ti tu novio no te hace Porque no te quiere Y te está engañando con... Te está engañando con otra Calla mierda, wey Ay, hijo de... ¿Dónde está el otro pendejo, wey? Junior, ven, cabrón Estoy acá ocupado arriba Ay, cabrón Ay, loca Ese, wey Si, wey ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¡Poyiona si un tal! ¿Acaso eres primo de Elegant? ¿Acaso eres Elegant? Pinche joto, güey No se pudo haber comprado esa, pendejo ¿Quién? Mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Llego más que todo, güey, parense duro Sí, mierda, ¿cómo te dicen? El pro player Todo rojo, güey, que más verga va a estar tocado No, el otro, aquel que tengo marcado Si no es York, que no la llamen Güey, yo No, perro, güey, ¿cuánto? Ahí te diga otro, te diga otro No seas pendejo, güey No, igual no No lo alcancé a rematar Eh, acá está el último, mancas Ruchempo, mierda Mairal, para Eso, güey, eso, güey No, no vale verga ¡A la virga! Junior se teletransportó Junior, ¿qué haces ver mi stream ahorita que acabes de jugar? Es en YouTube, güey Güey, es que Natanel canta feo, güey Pero tiene algo que... ¿Qué? ¿Eh? ¿Y cuánto tiene? Nada, pues ponlo a cargar, güey Nada, dame el día Vete, vete, a ver si puedo matarme, güey ¿Veis, tío, tío? No No Güey, no te vi ¿Para qué chingos no está bien? ¡Ruchia, da pe mierda! ¿Qué vil? Ya les voy a matar madres ¿Qué? ¡Era, lo mataron! ¡No te dieron que agarre los controles! Pinche batita manca ¿Te callas? Natanel canta feo y cállate mierda ¡Cáete, le gana a tu pinche quien sabe cuál! ¡Qué pues, no! ¡Qué pues, mija! ¿Qué derroba que la tragués? ¡No! ¡No! ¡Se me trabó! ¡Una! Chafa tenía que ser del piang No, ya perdimos ¿Qué es lo que te digo? ¡Ay, ese pinche tiene! ¿Qué es lo que te digo, pinche batito malo? Viste, viste, viste Inche, batito malo Y lo estaba jugando Junior No, 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 vale verga No te crees Mira, con esta me lo voy a hacer mierda todo Ven para acá, peruano No, 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 no No, 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 te dije, maldito perra No, güey, como Revive Ah, güey, cargando Si tienes el teléfono, que tienes pero la engañan en cualquier antro yo blanco eres ese y esa cuenta wey eres ese que ese eres tú y de quién es la cuenta wey me a perro nunca había visto cuál cuenta es wey en la que jugaba antes wey en la que yo jugaba en la que yo jugaba apaga el micrófono verga le pedí 100 creo porque sexo yo le voy pinche batita manca no eres mi hermana ay lo que le pegué junior es que no ayudas perro wey cállate wey yo resuelvo hermano lo está reviviendo pendejo lo está reviviendo no estás pendejo si lo matas y te lo dejo si no no pero matalos si tengo zona por pendejo matalo joto pero matalos arriba no te va a matar perro cuánto que no cuánto que sí una recarga mijo mira mira ves no ya mamaste ay ahí se lo pegaba una recarga de 500 se joto para cuándo mejor de pistolilla wey no mames para cuándo wey puedo dar el cuchillo de acá wey no está todo subido wey si tengo todo subido wey para qué gente es que no tiene que haber nada más que escuchar como que para qué es el micrófono le pinta rojo el de arriba es para que nos silencia a todos lo que nos silencio vamos if there's no приzo que está del baño por qué Strategy voy ¿unter ridículo2 para qué es la km2 sin ho Kick No tengo ni una sola pared, hermano. Bueno, no necesito tu pollo acá, porque tú tienes alma de corto y yo no. Ven, güey, acá. No, me pegó a 100. Me mató el piso ese mismo, güey. Güey. Míralo a ese tocador que tengo. Míralo a ese tocador que tengo. Míralo a ese tocador que tengo. Siente, me cae para arriba. No mames. ¡Ah! ¡Me la mataron! ¡Qué diga! ¡No, mames! ¿Qué te tengo, güey? ¡La granada! ¡La granada, pirari! ¡La comiste entera, güey! ¡Ah, güey! ¡Pinche María, cada día me enamora más, perro! Sí, 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 güey. ¡Míralo! ¡Madre, cada día me enamora más! ¿Qué? ¡Lo que escuchaste, concha tu madre! ¡Oh, yo lo escuché! ¡Que María, cada día me enamora más, güey! ¡Es que tus labios, hermano! ¡Es lo que... ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, cabrona! ¡Qué rico, güey! ¡Qué estás viendo, güey! Un videito que grabé el otro día. ¡Qué madre, cada día me enamora más! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ah, puta madre! ¡Ven, malo! ¡Mierda, ven! ¡Mamaste! ¡Sí! ¡O yo me maté una y un pecho! ¡Sí, tú me mataste nada, güey! ¡Espérense, espérense! ¡No me mataste a ni uno, pendeja! ¡Yo me maté a uno! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡A huevo, me salió! ¡A huevo, me salió! ¿Qué te parece como baila? ¡A ver! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Te viste un video, Kevin? ¡Sí! ¡Ay, qué rico, perro! ¿Lo que me voy a comer ahora, Aida? ¡A ver, espérenme! ¡Espérense, me salió a Mayrani, güey! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Calla mierda! Tú miras mucho pornografía niño ¿Has un tiktok? ¡MATELOS! ¿Estás en tiktok? No we Tengo toco a suspender Estaba en instagram No lo tengo toco, ¡dispáralo! No, mira, se puede jurar que es como una nena ¡Calla mierda! Mira, mira, solo se mueve Se le va a pegar un vergaso al otro lado ¡Eh, déjamelo tú huerco! ¿Dónde está el panuchón? Si te lo matas... ¡Eh, espérate! No lo mates, no lo mates Que lo va a matar un vergaso ¡Que no lo mates! ¡Ah, que bueno, wey, que te mató, wey! ¡Déjalo que se cure! Si te mata, wey ¡Calla mierda! ¡Calla mierda! Si se vio rico, Junior Si se vio rico, Junior Si se vio rico, Junior ¿Que sabe rico qué? No, que dice, si se vio rico el tiro Oye, ¿por qué me está trabando mucho la PCP, wey, man? ¡Acá tengo dos! ¿Y no puedes con ellos o qué? Tú sabes que sí, mi amor Oh, la mierda, molaron todo el chaleco, wey Le voy a decir a tu novio Le voy a decir a tu novio Le voy a decir a tu novio Que tenga, que tenga, que tenga cuidado Cuando vayas a San Luis Porque allá no me murió chaparría Que te hiciera la onda, le voy a decir ¡Quira, por tu puto! Te volvió la cabeza este wey, Kevin ¡Ah, peculiar! ¡De verga me dieron! Wey, ahorita tenés 100 de pila Perro, tengo 8 ¡Ah, peculiar! ¡De verga me dieron! Wey, ahorita tenés 100 de pila TEN 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 Macaélico es mejor que Natanelcano ¿Sí o no, chat? Sí, 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 sí ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no, people? No Que Natanelcano no más usa puro autotune ¿Sí o no? ¡Vaya! Mayra, y lo va a venir, Natta va a venir a Denver Mayra, y Mariano quiere ir a ver Y la voy a llevar ¡Ven! ¡Mayra, Mayra, Mayra! ¡Ah, pinche racita pendeja, güey! ¡Mátalo! ¿Cómo me cagan, Edos, que se ponen PC al final, güey? ¿Cómo? ¡Puey, calla ese sonido, pues! ¡Paga esa mierda, papá, Mariano! ¿Me escuchas? Sí ¡Venente, vas a meter a ti! ¡Para que no escuches bien! ¡Silenciame! ¡Silenciame, rápido! ¡Silenciame, rápido! ¡Silenciame, rápido! ¡Está marcado, culiao! ¡Mala, mierda! ¡Quién cayó! ¡Cayó! ¡Otra vez! ¡Wey! ¡Cuánta vida tiene ese culiao! ¡No mames, perro! ¡No te quedes porque no es un PC, güey! ¡Calla, mierda! ¿Cómo era tu primita, Junior? No por nada, llevo cuatro, maldita ¡Mierda, güey! ¡Tú llevas 65 de daño, madre! ¡No te pases de verga! ¡Tú sí eres más mala que Lali! ¡La neta, güey! ¡Tú, güey! ¡Ya le das de 100, güey! Lali se ha perdido, o sea, hace 100, güey ¡Pero tú 60, hija de la verga! ¡Se ve que no eres mi hermana! ¿Cuántos tienes allá contigo? ¡Tengo dos, güey! ¡Largo! ¡Ah, perro! ¡Ya no quiero jugar, güey, ya! ¡Horrible, güey! ¿Pero yo cuántos mataré? ¡Mátate 50, güey! ¡Dale! ¡Pero ese, maldito perro! ¡Bueno, güey! ¡Vamos por una morra! ¡Veo, veo! ¿Qué es lo que ves? ¡Veo a la bestia! ¡Qué bueno es! ¡Ah, ese es mi morro que es! ¡No me lo cambien! ¡Qué bien veo, veo! ¿Qué es lo que ves? ¡Una vagina! ¡Una vagina! ¡Veo a la bestia! ¡Dale! ¡Estoy ocupado! ¡Puera, te mantengo un viaje en el maldito peruano! ¡Y sigue siendo tú! ¡Vale, es pura pinche mierda! ¡Hija de tu pinche perra puta madre! Green Bandit for Soul Esa mamada que es No pela verga Otra vez estabas diciendo que la cancion de NASA que esta muy chido Otra vez estabas diciendo que la cancion de NASA que esta muy chido Otra vez estabas diciendo que ahora ya no ¿Para qué te diste a Big Kane mamon? Que wey ¿Para qué te diste a ti mi hijo? Dale una PR Ahorita Dale una PR wey Ahorita wey espérate la ultima Dile yo amo a Hola Yo tengo un amigo de tu descripción Yo amo a Y la A de Mayrani Me da tu perfil Abajo No mames wey El amigo haciéndole chapulín al amigo ¿no? ¿Ah? Silencio ve silencio ve Que feo wey el Chile ¿no? Ah era un verificado Junior ¿Qué? Mira el verificado No mames wey No mames wey No mames wey Y acá hay otro pendejo ¡Tumbe al caldo! ¿Quién verga me tumbó? No mames wey Antes de verificado ¿Puede verificado? Quietarle el verificado holy 17 la culia A ver si esta en dictiento wey, Gamora ¿Tú la conoces? No, güey A ver, a ver No sé Venga, mora Venga, la vida en TikTok No me sale ¿Cómo se llama? Gamora FF Gamora Gamora FF Como saben Salió un nuevo francotipo Esa, güey, esa mera Pero no está en línea La tumbó la influencer Soy influencer, soy influencer Calla mierda Lo baje ¡Wey, perro! ¡Wey, es que lleguen a la verga, güey! ¿Qué están haciendo todos? ¿Qué es eso? Se me hace que el Stay King También es También streamea, güey Se me hace conocido Tus novios nomás, güey Cuando le pego una tabliza No, no, no Mátenla No, no, no No podemos quedar en puro, güey Yo no mames Es que, güey También me harán es manca, güey Ay, no, no Le salió el Juanjo, güey Talada No, ya me mataron Vaya a la verga todos, güey La Gamora te mató De un vergazo en la cabeza, güey Mira, a mí también, güey Mira Vamos a ver, mejor Ya, no notaron Que no valimos verga Dice La Gamora La Gamora Vale, yo no puedo No, pues ¿Qué hacemos ahora, Raza? No sé ¿Qué quiere jugar? No, pues ¿Qué hacemos ahora, Raza? ¿Qué hacemos ahora, Raza? ¿Qué hacemos ahora, Raza? Desde que estábamos en C.V. Repareciendo bolsitas con calaveras Iba a cortar estos billetes Rapidito se me pasaban los días Y en aumento Y en aumento Y van los clientes De modesto a la angelina Mi rutina Varias vacas De billetes Para cambiarlo Por mercancía Mi tirada Hay en cuanto Por el este Para librarse En coca y también cristales Doblaré a Dios Y este Dice ¿Qué hacemos ahora, Raza? Tal vez es que Todo lo que comía Eran tortillas Cosas Tengo fientes Por todita la María Y también por sacramentos Por esta firma De tocas Tienes de leno Por deje De civil Y por freno No dejo Que se baje La mercancía Siempre lo sé Estoy sorprendiendo Junto a los dos A toda la cruz de Lota Y también Para Culeacán Finales Cien por ciento Y mafiosos Como todos Los de allá Así seguimos Haciendo la noche Gritan Para volver En ganar Die 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 Y... Y... ¿Tú qué me andas viendo la cola? ¿Tú qué me andas viendo la cola? Pues es que se te cayó ¡Ay, mi cola! A mí la cola me sirve para saber para dónde voy O sea que decides con la cola Pues... ... ... ... ... ... ... ... ... Si tú no me quieres como yo, ya ganaré el rollo, y de paso me la invita. Tú me conociste en terreno y me dejaste de la mujer, pero ella me será yo. Me será, para verla, y hasta después de ti, alguna letra, tú eres la mitad, yo era tu poñetra. Y tú casi algo, habiendo aguitado, por eso me va, aquí es mi ardiente,obejo en tu barco, y si no, pues en ti mebrahim, su pismito me va. Y tú gelo el hímoso deелю, en el águacado, ¿Qué pedo mejor mejor? Ya pues ya que ya voy a parar Bueno, vamos a rezar